Buuuu Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a TheSexyBrutale Y vamos a continuar Después de haber salvado a A Clay y a Trinity Tienes que pega media hora Para levantarse A ver Esta gente de aquí creo que ya los Los mire, ¿no? Eh, eh, eh Mapa Aquí me sale algo que no se que leche es Coyeto, tutorial El bolsillo Oye, perfecto de Trinity, llaves de cuerda Bla, 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 vale El casino Sala de cámaras Esto estaba por Por desbloquear El bar Bar, what did you poison? El El cual es tu Veneno Me hace gracia porque también suena como What is you poison? Tu Tu pasión, básicamente Me, me, me suena también a eso Es uno de los principales atractivos de TheSexyBrutale Todos sus costales llevan un toque de veneno exótico Procedente de Algunas de las peligrosísimas criaturas que hay en la mansión Ah, amigo, vale Llevan un toque de veneno Pero claro El otro le sirvió un chorreto a un D, ¿sabes? Todo el vaso era veneno Bien, tenemos estos dos aquí hablando Entonces, avanzando el tiempo Estos de aquí Van para... Trinity va hasta ahí arriba Después... Este estaba aquí todo el tiempo Este se venía hacia acá El otro se venía por aquí Sube Eh... Bueno, sí Sube por aquí Al rato baja Y viene para acá Vale... Y algo tiene que pasar entre aquí Y aquí Porque mueren... Seguramente muera este Muera este en algún sitio también Desde aquí que no lo vemos Hasta las doce Y a las doce También mueren estos dos Bueno, sea como fuere Vamos a continuar No sé a dónde tengo que ir Así que voy a hacer un repaso rápido por algún sitio El casino Estamos en el casino Me da esa cosa tan... Tan rara que se queda como... Vale, se escucha un ruido por ahí Parece... Parece como que muere alguien ¿Podemos entrar por aquí? ¿Era? Sí, por aquí sí podemos entrar Vale, porque... Pero hay que ser rápido porque viene Trinity Ahí está, ¿no? Eh... Eh... 5, 5, 6, 4 ¡Uy! Me he dado cuenta en el último momento Vale... 5, 5, 6, 4 Vamos a entrar por ahí ¿Puedo espiar por esa puerta? Ah, el tío se habrá metido por ahí a lo mejor, ¿no? A ver... 5, 6... ¡Oh! Lo sabe automáticamente Mejor... ¡Hala, para adentro! ¿Qué tenemos aquí? Pilas de libros Una caja puntiaguda con un gran candado, ¿vale? Necesitaremos alguna llave ¡Eh! Ahí hay algo Ahí vamos a entrar ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Guau, de aquí tengo que salir por patas Nada, dejaremos que el pavo ese pase de largo Metiéndonos aquí ¡Ah! Se han encendido las chimeneas Hemos perdido los objetos Hay que ser más rápido ¡Hostia! Parece que viene alguien por ahí ¿Esto qué es? Es una urna de delicado mosaico de vidrio Aquí en el pez hay algo, ¿no? Vengo de bellísima fractura Fractura y pulimentado en el extremo más o menos Bla, bla, bla El que sea nos va a trincar Ahí viene Y no vamos a poder salir ¡Ah, pues sí! ¿Puedo cruzarme con él? ¡Ja! ¿Qué está haciendo el pavo este aquí? ¡Ay! No puedo mirar a través de... Los dados marcados con calaveras inquietantes Hay una polilla marcada Sobre uno de los dados ¿What? ¿Y el pavo? Mi pregunta es ¿Puedo entrar por esta puerta? ¿Todas las puertas tienen el mismo código? 5, 5, 6, 4 Pues sí, tío ¿Todas las puertas tienen el mismo código? ¡Oh! Una mierda de estas Eh, aquí hay algo ¡Oh! Una nueva sala A ver, tenemos una escalera por aquí Aquí hay un candado Ahí hay una puerta Vale Uh, más cosas cerradas A ver, por aquí no puedo pasar Pero puedo mirar Hay un tío aquí Debería esperarme Os lo dije en el capítulo anterior Debería esperarme para registrar los pasos de todos O simplemente ir pasando de... Aquí está Trinity Creo es... ¿No? Se acabó Buf ¡Eh! Aquí hay agua ¿Ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llave de los viejos hábitos What? Consulta en el inventario Inventario Llave de los viejos... Una llave pesada y oxidada Rezuma peligro Tiene como unos dados, tío ¿Será para usarla aquí? No, porque no puedo pasar por ahí Pero puedo espiar Uh, esto tiene como una... Una atmósfera diferente Palomita Un carrillón Eso no sé quién es de ahí Hay que interactuar con las escaleras No sube directamente ¿O sí? Hay que interactuar con las escaleras ¡Ah! ¡Mío! Vale Otra... Otra zona... Otra zona distinta Vale, vale... ¡Ah! ¡Mira la parte alta! Por aquí es donde va andando... En nota, ¿no? Que veo al principio Requiere diamantes Aquí que tenemos Bueno, está vacío La sala te transmite una estrella sesión de déjà vu O todavía no ha sucedido Coño, estoy jugando con el tiempo Así que... Tú me dirás Más este Hay pasos por ahí, eh Que se acercan ¡Hostia! El salón del pantano corre por... ¿Qué? Ahí tenemos más alas Cuarto de los huéspedes ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Wilow Blue! ¡La llama de la oscuridad! ¡He encontrado una nueva! ¿Qué? ¡Wilow! A tomar por culo, sé lo que haya pasado por ahí Una de estas de... Vale, 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 vale... En el próximo reinicio voy a tener que volver aquí directamente Y guardar la partida por aquí No, he entrado Sin mirar Muy bien Dibujo en tiza sobre el lienzo Distinto... Como si se hubiese esbozado con prisa O presa del pánico Ahí hay otra puerta, ¿no? Aquí todavía está cubierto... ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí parece que se puede usar la llave Ah, no... Vale... Vale... Es una... Un pasillo Estaba medio regular y no podía ver... Desde allí... Ahí hay algo... A ver, entra, a ver... Amuleto voraz Consulta el inventario, eh... Amuleto voraz El fetiche de aspecto sombrío tiene los ojos cerrados, pero la boca abierta Parece ansiosa por comer ¿Comer qué? ¡Comerme esta! ¡Oh, muera a las siete! Aquí hay otro carrillón... ¡Ostia! ¡Una lamprea! ¡Que asco! Esta es... Desagradibilísima criatura... También conocida como bastardo de las profundidades... Nos recuerda todo lo que la vida es tan fea... Y ahora... Es agotadora... Como hermosa y noble... Es lamprea, tío... ¡Qué asco! Me dan estos bichos... ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Hostia! Llegaba tarde... Se ha matado... ¡Se ha matado, Paco! Bueno, voy a seguir explorando... Llave de hueso... Consulta en el... ¡Joder! Una llave fina hecha de hueso... Siniestramente cálida... Vale... Ahora sí... O sea... Esto es lo único que se guarda... El reloj... El reloj activado y la sincronización... Vale, vale, vale... 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 Tengo que ya la he encontrado... Tengo que ya la he encontrado... Oh... ¿Se ha metido por ahí? Vale... Vale... Ahí hay otra puerta... ¡Oh! ¿Qué es esto? Que hayas generar un imposible... Eso tiene... Bla, bla, bla... Vale... Por aquí no puedo pasar... Sólo puedo ver... ¿Verdad? No, tampoco... ¿Ve? Esta... No se puede usar aquí... sangre del pantano corre por estas venas para poner ninguna manera de entrar ni de mirar nada ahora parece que si puede acceder ¿no? he visto el escritorio con la llave de hueso a ver ¿qué dice? la mesa contiene una especie de receta para algo llamado amuleto voraz a ver inventario aquí secretos no quitado nada ya está a lo mejor aquí ¿no? sí pero ¿dónde ha ido a parar esa información? no primera comida del amuleto voraz segunda comida del amuleto voraz ah amigo joder empecé a pulsar todos los fotógrafos a ver si pasaba algo ¿por qué no me explica que...? ah vale mostrar y esconder conocimiento muy bien vale pues reiniciamos el día ese conocimiento ya lo tengo o tengo que volver a conocerlo vale pues entonces amuleto voraz amuleto voraz me tiene pinta que tengo que usarlo aquí seguramente ¿no? sí mira la sangre fluye dentro del amuleto que murmura que quiere más ¿y por qué de esa y no de otra? a ver la segunda dice que está aquí arriba vale ¿dónde? aquí entonces me acerco por aquí ¿no? me doy aquí ahora me va a poco de bicho ahora ya está está como cargado ¿no? ahora puedo puedo entrar aquí abajo la puerta se abre bien coño vale ahora aquí ¿ahora qué? wow ¿qué es esto? no quiero darle todavía así sin saber qué está pasando no parece que no me llena de agua un pececillo de colores nada en la oscuridad parece que viene alguien oh lo he hecho mal tío me tenía que haber quedado dentro de la sala la cosa está en esperar aquí arriba que venga la otra entonces cuando encienda la la mierda esa yo darle a esto me mueve porque esta aparece aquí a las 3 y 10 aunque estaba en lugar no podemos interactuar con ella pero bueno creo que ya viene ahí y hay otra persona pasando por aquí abajo o detrás vale ahí viene bestia mentiroso dice sé lo que eres muestra tu rostro con razón veía yo estas mierdas aquí vale ahora tengo que tirarle el agua a la vela esto es quien ha estado llamando a tequila de medianoche agua agua suelta agua oscuridad pero si esto creo que es creo que es que tiene que ser ahí no te escucharé dice se ha calculado para que cuando le lance el rayo salga el agua entonces se interrumpa hostia ya pensé que perdía otra vez ala ha tirado la mierda desde ahí ha dejado la cámara ahí ya es mía ue bien vamos a poder seguir avanzando se prescina lefcadio ¿por qué estás aquí? coño todo el mundo me conoce iba a hacer algo terrible no quiero no quiero dice estoy muy cansada lafi estoy tan cansada y tan sola ¿por qué me siento sola cuando estás tan cerca de mí? tan cerca iba a hacer algo terrible pero ahora estás aquí gracias dice y se pira bien Willow salvada pero eso es que no la mata nadie del servicio quítale la máscara dice será cógela no la mata nadie del servicio la mata el bicho este que hay aquí tiene un bicharraco visión oculta de Willow la máscara de Willow te permite ver cosas que otros no pueden los fantasmas de la mansión aparecerán ahora como una sobrecogedora nuble azul nuble nube azul enciende las velas de vudú de Willow para revelar por completo los fantasmas y poder verlos oírlos y hablar con ellos Willow ve cosas que los demás no pueden ver con su máscara y sus velas tú puedes también en este sitio pasan cosas que desconoces y se va mira al hijo de puta hola fauce risa no creo que vayas a ganar je hay tiempo chica dice siempre hay tiempo y que lo digas entonces ¿este el que la está liando todo? no creo creo que si tengo que si quiero volver a entrar ahí para algo bueno hemos rescatado a a Willow me ha quedado esto super largo porque he estado dando vuelta aquí hasta que he descubierto que necesitaba la llave esa de hueso que no la veía para abrir el el escritorio y conocer la receta que era coger el amuleto este pasárselo el bicho este otro que está arriba y en fin no me voy a repetir más porque todo eso lo habéis visto lo que si no veréis es el tiempo que me he pasado yo aquí pegaré de corte no sé si a lo mejor quedará menos de media hora más de media hora unos 40 minutos no lo sé así que lo voy a dejar por aquí en el siguiente capítulo vemos que aquí más tenemos que rescatar ahora que tenemos la máscara podemos pasar por sitios que no nos dejaba por ejemplo la zona esa que decía aquí hay algo frío supongo que ahí habrá fantasma para hablar con ellos así que nada más por mi parte y vale ahí os quedáis